Arthur, ¿te hace bien tener con quien hablar? Mi madre siempre me dice que sonría y ponga cara de felicidad. Me dijo que tenía una misión. Hacer reír y alegrar al mundo. ¡Eh! 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 ¿Solo soy yo? Todo el mundo cada vez está más loco. Ciudad Gótica se desmorona. ¿Qué clase de cobarde haría algo tan despiadado? ¿Alguien que se esconde detrás de una máscara? Creía que mi vida era una tragedia. Ahora veo Que es una convidia. Tecronizador. ¡Minute pincel! ¡Infung display! ¡Infung dieプ!